De todo, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de dejarnos hacer esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, los telespectadores se preguntan por qué un hombre tan ocupado como usted se ha prestado para participar en esta iniciativa. Bueno, porque sencillamente me parece una gran idea. Esta es una oportunidad además inmejorable para que el golf, al menos en este hotel, deje de ser un deporte de élite. Entonces podemos decir, sin ningún miedo a equivocarnos, que a usted este proyecto le parece del todo viable. Por supuesto, por supuesto. Me parece una idea estupenda. La única lástima es que no se me haya ocurrido a mí. ¿Y sus compañeros? ¿Tienen la misma opinión que usted? Bueno, pues no sé. No he tenido oportunidad de hablar con ninguno, pero imagino que habrá opiniones para todos los gustos, ¿no? Supongo que está usted al tanto de las declaraciones de un conocido empresario que opina que popularizar el golf es un proyecto abocado prácticamente al fracaso. Sí, bueno, no hagan demasiado caso, ¿eh? Creo que en realidad lo que él teme es que su campo pierda clientela. Tenga en cuenta que está a muy pocos kilómetros de aquí. Bueno, para terminar, una última pregunta. ¿Cuáles son las expectativas que tiene de cara al próximo campeonato de España? Bueno, si voy es porque realmente creo que tengo algunas oportunidades de ganar, ¿no? Así esperemos que ocurra. Muchas gracias, señor Lorca, de nuevo por contestar a todas nuestras preguntas. Gracias a ustedes, muy amables.